Acá entre nosotros, ¿quién quiere ser un verdadero networker? Un verdadero networker, profesional, que dentro de 20 años si vas cobrando regalías residuales de 100 mil dólares para arriba todos los meses. Qué fabuloso, ¿verdad? En 20 años seguir cobrando regalías residuales. O sea, Edi, cuando estemos nosotros ya haciendo un jibache, un azadito ahí ya en los tiempos de la juventud, que estemos ahí, Edi, ¿te acuerdas cuando aquella noche estaba yo dando aquel taller que duró casi cinco horas, te acuerdas? O sea, eso es lo que va a ocurrir si hacemos las cosas bien, pero divirtiéndonos y viendo toda esa juventud que viene subiendo, que los vamos a empoderar y los vamos a facultar y van a ser los verdaderos y los grandes networkers de estas organizaciones. ¿Por qué? 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 Por eso nuestra labor como líderes, sabiendo que somos temporeros, es empoderar y facultar a todo el que entra para que ellos puedan continuar con el legado, puedan continuar con el proyecto para que la vida de más personas sea beneficiara con esta oportunidad. Es importante entender estas tres etapas. Esas tres etapas son determinadas. Todos tenemos que pasar por ahí. Yo pasé por ahí, Juan pasó por ahí, Rafaela pasó por ahí. Es el proceso como un niño, cuando primero la etapa de dependencia. Un niño en la etapa de dependencia, ¿de quién depende? De su madre y su padre. Ella la nutre, lo alimenta, lo abriga para que el niño no muera, porque el niño no se puede valer por sí solo. Así es el nuevo asociado. El nuevo de quién depende, de su patrocinador. Para que el nuevo tenga éxito y tenga resultados y se pueda quedar con nosotros y no se vaya, es importante que tenga un buen patrocinio. Y que en esa etapa de dependencia donde él no sabe nada, su patrocinador lo va a nutrir, lo va a ayudar, lo va a apoyar. Esa persona se va a sentir respaldada, apoyada, ayudada, porque no sabe y tú estás con él enseñándole. Así es el proceso. Y ese es el proceso de los primeros 90 días. ¿Por qué te estoy dando todo esto? Oye, porque en la pandemia afiliamos 250 mil personas y la mayor parte de esas personas se fueron porque no los patrocinamos. Simplemente los reclutamos. Y hay una diferencia entre reclutar y patrocinar. La permanencia que ha tenido este servidor en este negocio por 21 años es porque he patrocinado personas. Hay sistemas de negocio de redes que están dedicados a reclutar. Hacen dinero hoy y mañana a lo mejor no, el dinero no está porque no crean estructuras permanentes. Entonces, todos estos pasos que están en los primeros 90 días son fundamentales. Primer paso, fortalecer la relación. ¿Qué hice yo con la primera llamada con Gerardo de Sonora y le presenté a mi esposa y yo le di palabra? Nada de negocio, le di visión, no le hablé de nada, de todos los detalles, ni los productos, ni del plan de compensación, ni siquiera de nada, pero le di visión y le hablé de él, de mí, para ir fomentando que hay una relación para que nos conozcamos y que él vea que mi interés es él como persona. Eso va creando inicialmente un pegamento entre Gerardo y yo. Segundo paso, ser un buen patrocinador. Un buen patrocinador es la persona que modela los pasos de los fundamentos que hemos hablado el día de hoy. La lista, la invitación, el plan, el cierre, el seguimiento. Tercero, lo conecto al sistema educativo y a la estrategia. ¿Por qué es importante conectarlo al sistema educativo? Porque el sistema educativo es la fuente de conocimiento y de información que le va a enseñar a la persona cómo hacer el negocio, en lo que yo le voy modelando los principios que en el sistema están. El cuarto punto, asegurar que el nuevo tenga victorias tempranas. Aquí una estadística muy interesante que la empresa me dio hace poco. Esta estadística dice, que es una estadística de For Life, que cuando alguien que entra nuevo en el primer mes, afilia aunque sea uno, uno aunque sea, las posibilidades de que se quede con relación a alguien que no afilia a nadie son dos veces y media más cuando esa persona afilia a uno. O sea, que si Gerardo me entra en el negocio mañana y yo logro que él afilia aunque sea uno, digamos en el mes de enero, dos o tres personas, las posibilidades de quedarse aumentan dos y media veces más que si no afilia a nadie en ese primer mes de negocio. O sea, que el yo activarlo inmediatamente a dar un plan con él y hacer un zoom personalizado en casa es fundamental porque si él afilia a persona, ya aumento las posibilidades de que se quede. Y si él afilia a uno y le llega un chequecito, aunque sea de 25 dólares, las estadísticas dicen que las posibilidades aumentan hasta tres veces más de que se quede con relación a uno que no le llega al cheque. Entonces, esto es lo que los networkers dicen, se llama el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto donde el nuevo que entra empieza a recibir un resultado económico que iguala, iguala a la cantidad de dinero que está invirtiendo en la compra de los productos. La meta de uno como patrocinador, la mía con Gerardo que va a entrar, mi meta con él va a ser cuál? Llevarlo al punto de equilibrio lo antes posible. En otras palabras, que su compra de productos salga gratis, porque él recibe un cheque que es el equivalente. De ahí adelante, todo lo que crezca la red va a ser ganancia para Gerardo. Eso hace que Gerardo se quede conmigo los primeros 90 días para que me dé tiempo a mí a transferir la visión, me dé tiempo a mí a enseñarle el ciclo del momentum, me dé tiempo a mí a crear una pequeña red con él. Establecer las metas en los primeros 90 días fundamental, crear los compromisos, establecer las prioridades, acelerar el aprendizaje y aceleramos el aprendizaje con la guía, el sistema, los audios, ayudarlo a ampliar y crecer. Muy importante vacunarlo, vacunarlo, sí, 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 vacunarlo. Hay que vacunarlo a los nuevos contra los robadores de sueños. Si yo no lo vacuno, lo estoy tirando a las posibilidades de que sus amigos, familiares, vecinos, la persona que duerme con él, me lo raje del negocio. ¿Qué tú crees que yo hice? Le dije, Gerardo, ¿tú crees que a esa presentación de mañana tú puedes invitar a tu esposa? Sí, yo quiero que la persona que duerme con Gerardo no sea la persona que me lo saque del negocio porque no entendió nada. Y él me dijo, sí, la voy a traer. Qué bueno, porque ya por lo menos tengo dos personas que van a escuchar la información y ya si Gerardo decide hacer el negocio, su esposa va a saber dónde está metido su esposo y por qué está haciéndolo. Y a lo mejor ella dice también, yo me apunto y quiero también apoyar a mi esposo y hacer un equipo con él. Por eso es muy importante que tú vacunes al nuevo contra los robadores del sueño para que no te lo rajen en los primeros 90 días. Etapa de independencia. Esta es una etapa donde la persona ha pasado de la dependencia a ser independiente. ¿Qué significa la etapa de independencia? Donde el nuevo ya domina el ciclo del momentum, ya domina los nueve pasos. Ya domina en otras palabras los fundamentos. Ya él puede ir solito y hacerlo con su grupo y con su gente. Es muy importante que cada una de las personas que estamos patrocinando, si queremos construir una gran red, logre ser independiente. Porque si no logras ser independiente en una etapa de dependencia, de depender de ti siempre, no hay la posibilidad de la multiplicación organizacional. Puedes crear un grupo, pero un grupo no es una red que se multiplica. Para multiplicar una red tiene que haber duplicación y yo tengo que lograr que el nuevo se haga independiente. Que mientras un día yo estoy dando un plan en un lado, él está en otro. Mientras yo estoy haciendo un seguimiento en la profundidad de él, él está en otra línea en la profundidad haciendo una planificación. O sea, estamos en lugares diferentes haciendo un trabajo para construir algo en común. Entonces, por eso en esta etapa es muy importante, porque en esta etapa he visto muchas personas que van en contra de una ley que la hemos mencionado mucho, pero ellos no quieren creer en la ley. Y las leyes no están por probarse si funcionan. Las leyes son leyes. Significa que es algo probado. Uno puede decir, yo no creo en la fuerza de gravedad. Bueno, el que tú no creas en la fuerza de gravedad no significa que no exista, porque es una ley. Tú te vas en el spa y ahí está el building, que es ese edificio en Nueva York, y te dices, yo no creo en la fuerza de gravedad. Y te tira, y pum. ¿Cómo? Las consecuencias de no creer. Entonces, la ley de Pareto es una ley. ¿Qué dice Pareto? La ley del 20-80. Esa ley dice que es fundamental que si uno quiere ser productivo, uno identifique el 20% de las personas que producen y el 80% de los resultados. En otras palabras, tú tienes que identificar dentro del grupo que estás construyendo los hacedores. ¿Por qué es importante identificarlo? Porque a esos hacedores tú le vas a dedicar el 80% del tiempo. Entonces, pero dice Pareto también que el 30% de un grupo hace al 20. O sea, ¿qué va a haber gente que no va a hacer mucho, pero te van a traer líderes en la red? ¿Y qué tienes que hacer tú? Estar atento, alerta, como un radar, identificarlos para que no se pierdan. Yo veo gente buenísima perdiéndose en la profundidad de los líderes porque no los identifican rápidamente y los hacen suyos para patrocinarlos personalmente, lo dejan con alguien que está aprendiendo. Eso es un error muy grave porque no entendimos la ley de Pareto. Pero Pareto dice también que un 50% no va a hacer qué? Nada. Hay gente que se complican con los que se rajan. Hay gente que se complican con los no. Yo no me complico con eso. ¿Tú sabes por qué yo no me complico con eso? Porque lo dijo Pareto. Pareto dijo en su ley que un 50% no va a hacer nada. Yo entiendo que un 50% de las personas que le compartimos esto, ni consumidor, ni distribuidor, no va a hacer qué? Nada. Y que tal vez un 30% de ese grupo se hacen consumidores y entran a la red y hacen alguito. Y hay un 20% que yo como líder tengo que identificar porque con eso yo me voy a entregar si quiero ser productivo. Es parte de ser un empresario de redes. Identifica, mentoriza y libera. Eso es lo que he hecho por 21 años. Identifico, mentorizo y libero. Identifico, mentorizo y libero. Una vez tras otra. ¿Para qué? Para que finalmente crear un equipo de trabajo y lograr donde se puede lograr la grandeza, que es la interdependencia. Un trabajo de equipo. Eso es determinante. O sea, Gerardo va a ser dependiente porque él no sabe. Yo le modelo por tres meses consecutivos hasta que se haga independiente. Ahora él tiene un grupo de gente. Identificamos la gente clave para modelarle y formamos un equipo de trabajo y ese equipo creamos una interdependencia. Trabajamos en equipo para hacer crecer toda una organización. Así funciona el negocio a nivel empresarial y así es que se llega a platino, no de otra forma. Yo no conozco otro camino. Esto no es un golpe de suerte. Esto no es una varita mágica. Hay un sistema, hay una planeación, hay un procedimiento que si uno lo enseña y lo duplica, se multiplica.